En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días Foros consultivos Pues este, vamos a hacer una invitación a quienes quieran participar en los foros que inician mañana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Para la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo con ciudadanos y especialistas esta consulta tendrá una importancia relevante que definirá el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar que caracterizará al nuevo gobierno dejando atrás la política neoliberal Hay un cambio de política económica y se dará a conocer el nuevo proyecto postneoliberal o neoporfirista Se definirán los ejes principales para lograr el renacimiento de México Por esta actividad, este fin de semana no visitará ningún estado del país Intermediarios en el gobierno No van a haber intermediarios en la entrega de los fondos destinados a la gente destinados a los ciudadanos todo se va a entregar de manera directa No habrá intermediarios con los planes de bienestar todos los apoyos se entregarán directamente a los beneficiarios Hay una instrucción del gobierno federal y se evitará la contratación de despachos para la elaboración de tareas que puedan realizar las instituciones de gobierno Actualmente hay un contrato vigente en el que el gobierno contrataba 50 mil elementos de policías privados para cuidar las instalaciones gubernamentales y la seguridad pública se atendía con 10 mil elementos Estas revisiones permitirán liberar presupuesto para los nuevos proyectos del nuevo gobierno La reelección en México Soy partidario de la democracia que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo no reelección que soy maderista Al aprobarse las consultas y la revocación del mandato los opositores destacan que es abrir la puerta a una posible reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador En respuesta el presidente firmará el próximo lunes un acuerdo en el que se comprometerá a la no reelección Es partidario de la democracia Está de acuerdo con la máxima de sufragio efectivo no reelección Es maderista Servirá, si así lo decide el pueblo, seis años y a finales del 2024 terminará su mandato Enfrentamiento en Hidalgo Desgraciadamente todavía hay mucha resistencia a la participación del ejército de la marina de la policía federal Existe resistencia a la participación del ejército de la marina y de la policía federal por las personas que se dedican al robo de combustible Hay agresiones Se siguen teniendo muchos incidentes en Hidalgo porque está muy arraigada esta actividad en la población Sin embargo se seguirá vigilando y se estará en contacto con la gente El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un exhorto a los pobladores a no proteger a los que se dedican al robo de combustible ya que es una actividad de alto riesgo y les invita a acercarse al gobierno para que se les dé apoyo y que logren el bienestar de estas zonas y a los que se dedican a estas actividades de igual forma les hace un llamado para que dejen estas actividades La libertad no tiene precio y las nuevas reformas constitucionales contemplan estas actividades como delitos graves sin derecho a fianza Al ejército se les instruye para no caer en provocaciones Reforma educativa Debemos de darle su lugar al humanismo La postura del presidente es que se tenga como tronco común el humanismo aunque la revisión de los planes de estudio se llevará a cabo por un grupo de especialistas y pedagogos en especial que se ha incluido el civismo que refiere en las pautas del comportamiento social que nos permite vivir en colectividad la relación del hombre con su localidad con su nación y con el Estado Es importante revisarlo como parte de la cuarta transformación el tener la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad Esto se logra teniendo una buena formación humanista Documental del populismo Ah, sobre el documental Pues ya la autoridad competente va a dar a conocer si son buenas las pruebas o no lo son si hay sustento o no quiénes son realmente los involucrados Acerca del documental El populismo en América Latina y de las pruebas que se mostraron ayer de quienes fueron los que financiaron este proyecto como parte de la campaña negra en las pasadas elecciones será la autoridad competente quienes decidirán si son suficientes las pruebas que se tienen Se realizarán las denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral Aunque no serán juzgadas estas acciones como delito grave como lo contempla la nueva legislación para el caso de fraude electoral Para saber de un delito hay que seguirle la pista al dinero y esto fue lo que se realizó en la investigación presentada el día de ayer El objetivo es que se sepa que todas esas maniobras sucias y antidemocráticas se van a desterrar Se terminarán con los fraudes electorales con elecciones limpias y libres Hice un comentario del doctor Narro por la cuestión de los medicamentos porque me preguntaron que si él podía estar involucrado ¿Qué dije? Que cuando menos había omisión No se trató de intervenir en la elección del PRI para renovar a su dirigente nacional No tiene intenciones de intervenir y describe a adversarios con mucha imaginación para acusarlo de la intervención en este partido José Narro Robles fue señalado por la omisión en irregularidades en la compra de medicamentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto Existe complicidad y omisión por el ex titular de salud en el sexenio pasado Que haya dignidad para decir no no lo mismo de siempre Sí, sí, sí señor Sí, señor Lo que usted ordene, señor ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor que se vaya eso por un tubo Bueno, muchas gracias Nos vemos el lunes Adiós, adiós Ya estás informado No olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos